A mi me dicen el plumas, pa' que tengo en el pendiente En Guanatos y Vallarta cargamos un putero, un putero, un putero de gente El socio no se ha rajado, carnal cuento con su mano Pa' todo lo que se venga, ay, estamos Jefe 3 sigue vigente, gano respaldo y eleven Ahora puro hacer billete y en una brinda dalesa somos el pinche El pinche rola el presidente Somos de los más buscados, a como le han batallado Al faciletar vigilan, todo el charco Pa' que lo sepan, no andamos jugando Las cuatro letras siguen funcionando Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los gallos Si se puede armamos fiesta, un DJ nos pone ambiente En un tiempo no hubo nada, ya ahorita hay de todo Pero siempre, siempre, eso está más que presente Chino no nos coordinando, hay apoyo y hay respaldo A Menchito lo seguimos, eh, plegando Son pocas las amistades, pero firmes y leales No olvidamos los de otros, pero en una dura salgo pa' bailar Cuando sacamos los tales, arrímense las botellas Y entregan ocho congos, a donde quieran le damos Pero yo respondo Con su ruido y gallero, estamos al cabazo La mera verga, tres habrán parado Bajo perfil, por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los gallos